Fíjese, ante la ola de violencia, el presidente López Obrador viajó hasta Zacatecas y se determinó un plan de apoyo precisamente a la entidad. Ahí está el presidente López Obrador y desde ahí será la conferencia de prensa mañanera de hoy. Le quiero comentar que el ejército va a desplegar ya a 3.848 elementos, más ahí en esas zonas, en las zonas militares que existen ya en Zacatecas. De hecho, le voy a compartir una nota que publican nuestros amigos de Sin Embargo MX. Dice, el gobierno federal reforzará la seguridad en Zacatecas con un despliegue de 3.848 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, además de apoyo de las policías estatal y municipal a fin de disminuir la violencia en la entidad. Adicionalmente, se unirán a la estrategia a las zonas militares de Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, para contener el movimiento de grupos delictivos, informó el general Luis Cresencio Sandoval al presentar la estrategia de seguridad del Estado, la cual durará 30 días y se evaluarán los resultados. De hecho, tuiteó el general secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval, hoy con autoridades federales y estatales acompañamos al presidente López Obrador durante la reunión de trabajo donde se dio a conocer el plan de apoyo a Zacatecas, así como las aportaciones del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea para fortalecer este plan. El miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador arribó, bueno, llegó a Zacatecas para encabezar la presentación de un plan de apoyo después de que en los últimos días se registraran altos niveles de violencia. Durante su intervención, el mandatario federal enfatizó que es de suma importancia a arrebatarles el semillero de jóvenes al crimen organizado. Dice que hay que quitarles el ejército de reserva a la delincuencia, dijo, por lo que consideró necesario apoyar a este sector a través de su política social. Y bueno, mire, es muy importante, en primer lugar, porque se dé a conocer que en efecto van a haber 3.848 elementos más del ejército en Zacatecas, porque se critica mucho al presidente López Obrador. De hecho, le voy a pedir a don David que...